Un llenazo espectacular, un público lindísimo, 100% continuó a la única del público del mundo. A ver, a ver, ¿quién se quiere ganar el primer premio? ¡Aplausos, aplausos! Queríamos que se volvieran a saludar a toda la gente linda que nos está escuchando con la 107.1, los que están en casita, los que están trabajando, saludo muy especial. Trasimosamente no voy a donde ir, pues nos esperamos para el próximo jueves también para que se venga. Así es, mi amigo, si usted está aquí, usted puede ganar. Y si está en casita, así lo puede hacer. ¿Vos a poner ese número que tiene que marcar? ¿22, 22? ¡22, 33! Ese vino para que participe y gane, porque vamos a estar regalando a todos los que vean mí, vamos a escoger a tres, vamos a escoger a tres, a la cual vamos a dar una entrada para que el próximo jueves a bailar con la orquesta La Solución. Así es, tres sentaditas de gratis para que vean la verdad de la solución. ¡Auto! ¡Auto! Porque todos los jueves usted puede disfrutar en el cuarto a pie.